Si su credencial de elector tiene la terminación 09 o 12, es momento de renovarla. A partir del 2014 perderá validez oficial. Por ello es importante hacer los trámites correspondientes para obtener una nueva identificación. El año que viene ya no va a poder votar el ciudadano. Y les invitamos para que lo modifiquen. Aquí está el turno, es de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y los días sábados es de 8 de la mañana a 12 de la tarde. Y bueno, ¿cuáles son los requisitos que deben presentar? Acta de nacimiento original, identificación con foto y un comprobante de domicilio. Y bueno, ¿en cuántos días se entrega? En 10 días. En 10 días estamos entregando la credencial para votar. Los tres módulos del IFE, donde puede renovar o tramitar su credencial de elector, están ubicados a un costado del Centro Cultural Jaime Sabines, con horario de atención de 8 de la mañana a 3 de la tarde, en la 15 Poniente Norte, número 206, atendiendo de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y en Boulevard Belisario Domingas, número 3875, Colonia Terán, con horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Cualquier trámite que haga ya lo están pidiendo, cualquier dependencia lo pide vigente. Ya el 03, 09 y 012 ya no lo están aceptando. Hasta incluso algunos que han venido 015, porque no se parecen, o van a cambiar firma, que no lo acepten el banco, también se lo están cambiando. Si cambia de ciudad o domicilio, recuerde renovar su IFE. El trámite es rápido, sencillo y gratuito. Con imágenes de Alfredo Hernández, para 10 Noticias, Amelia Gómez.